Diente. Pieza ósea dura y blanca que crece, junto con otras, en la boca del hombre y otros vertebrados que sirve para cortar o masticar los alimentos y, en los animales, también para defenderse, especialmente, la que está en la parte delantera de la boca, por oposición a las muelas. Punta ó saliente que tiene una cosa en su borde o superficie, especialmente ciertos instrumentos y herramientas. Persona, que está agresivo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.